¡Ey! 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 Desde la 7 de la región de Chile Somos para ti Lolo Lolo Morales Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba, 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 arriba ¡Ey! 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 Ya! ¡A bailar, a bailar! Como quisiera ser el dueño del amor, llevarte al Olimpo para darte un beso, tenerte a mi lado, junto a la teta y en el infinito más allá del cielo. Sé que por ser pobre solo tu te aprecio, no tengo el dinero que lo cumpla todo, ojalá que un día encuentre ese olor que te hace falta como a ti te quiero. El oro se acaba, el alma no muere, hándate el cariño como me haces falta, que el hierro mata, el hierro termina, como yo he sufrido, sufrirás un día. Y porque estamos en el Palacio de los Técnicos, ATF Producciones. ¡Saltando, saltando arriba! Como quisiera ser el dueño del amor, llevarte al Olimpo para darte un beso, tenerte a mi lado, junto a la teta y en el infinito más allá del cielo. Sé que por ser pobre solo tu te aprecio, no tengo el dinero que lo cumpla todo, ojalá que un día encuentre ese olor que te hace falta como a ti te quiero. El oro se acaba, el alma no muere, hándate el cariño como me haces falta, que el hierro lo matan, el hierro termina, como yo he sufrido, sufrirás un día. Y un saludo para Santiago, Rancagua, Talca, Linares, Retiro y para el compadre, 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 y el ritmo no para, sigue, sigue, sigue. El oro se acaba, el alma no muere, hándate el cariño como me haces falta, que el hierro lo matan, el hierro termina, como yo he sufrido, sufrirás un día. Y un gran saludo, para Pablo Castillo, allá en San Raúl Colón. Muévete, muévete, muévete. Ruido